Muy buenos días y bienvenido a tu ayuda Android Reviews. Boxster ha anunciado unas nuevas gafas de realidad virtual, las Neo VR100, que son autónomas, es decir, no necesitan de un smartphone para poder funcionar. ¿Quieres conocerlas? Pues vamos a ello. Las Neo VR100, que tienen un precio de mercado de 180€, como decía, no necesitan de un smartphone para poder acceder y disfrutar de los contenidos en realidad virtual. De hecho, traen sistema operativo basado en Android 4.4, eso sí, adaptado a un entorno 3D y podremos acceder, como no, a las múltiples y miles de aplicaciones disponibles en la Play Store. Estas gafas incluyen lentes de alta precisión de 40mm y ángulo de hasta 101º y, por supuesto, una pantalla IPS de 5,5 pulgadas con resolución Full HD. Las Neo VR100 cuentan con acelerómetro y con un sensor G de 9 ejes para poder determinar con precisión cualquier movimiento o cambio de orientación del dispositivo y así poderse manejar con precisión por su entorno de navegación tridimensional. En la cara superior habrá todos los controles físicos necesarios para manejar menús, ajustar el volumen de sonido y apagar el dispositivo. Y en la base habrá un puerto USB estándar, puerto micro USB y un slot para alojar una tarjeta micro SD de hasta 64 GB. En realidad, si uno lo piensa fríamente, estas gafas cuentan con características que son propias de un smartphone. Por ejemplo, un procesador de 8 núcleos a 2 GHz, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de memoria interna total y una batería de 4000 mAh que permitirá una autonomía de hasta 5 horas. Las Neo VR100 son compatibles con formatos de vídeo tan comunes como el MP4 y el AVI y, como no, con el formato 3D SBS. Cuentan con conectividad Bluetooth 4.0 y Wi-Fi y también traen una salida de 3,5 mm para conectar unos auriculares. ¿Qué te han parecido estas gafas VR de Boxster? ¿Crees que son una opción más válida que otras que necesitan de tener un smartphone conectado? Puedes dejar tus impresiones en la sección de comentarios.